Se invita a los presentes. Es cuanto, presidente. ¿De conformidad con los acuerdos de esta sesión? ¿Cierras el sistema electrónico? Sí. Se emitieron 370 votos en pro, cero abstenciones, cero en contra. En consecuencia, queda aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos primero, tercero, once, y la fracción primera del artículo trece de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.